qué son muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefón reyos y ahora vamos a hacer un análisis de caitlin y drena para saber si vale o no la pena tirar mis gemitas a por ella o me espero hasta el super poker festival del día 25 que yo siempre he recomendado guarda tu gemas y tira en ese banner bien chicos vamos a empezar con sus movimientos el cual es la concha de tu madre no mentira no es uno va eso con mi talón realmente es la concha filo el cual tiene un poder de 123 y lo que hace es que bueno baja la defensa rival como todo digno de un sabotaje baja defensas luego tenemos su movimiento más poderoso el cual es prensa o presa maxilar el cual tiene mucho mucho poder de 168 de hecho conviene la verdad me llama mucho la atención por su movimiento del tipo siniestro a pesar de que no es de tipo siniestro también tiene tumba rocas el cual es un movimiento muy común en el cual baja la velocidad pero entre más se le reduce la velocidad al rival más potentes son nuestros movimientos así que va a ser fundamental este movimiento de drena luego tenemos lo que camarón que se duerme se lo lleva la corriente pero en no sé en el idioma español españa se dice se te lleva la corriente y quedarse pues aumenta en más dos el ataque por cada uso también aumenta la tasa de golpes críticos y si está lloviendo también se puede aumentar la velocidad del rival bien entonces ya luego está el compi que tiene un poder de 240 bastante común y puede aumentar hasta 200 veces 65 si lo tenemos en más 5 copias bien ya aquí tenía preparadas algunos de los impulsores de hecho es que el tablero está harto de impulsores tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 impulsores a un tablero harto de impulsores lo cual aumenta demasiado el poder de un atacante entonces vamos a empezar con los que potencian el combi son estos que hemos visto aquí vamos a eliminar esto vamos a eliminar esto y vamos a quitar esto bien estos tres impulsores que estás viendo son los que impulsan tu compi entonces tenemos por un lado el poder de la lluvia o sea lluvia impulsora potencia los movimientos cuando está lloviendo también tenemos por acá no sé cómo se dice eso pero es velocidad rival impulsora cuanto más se reduce la velocidad del objetivo más potencia en nuestros movimientos compi impulsores y por acá entonces tenemos implacable que cuanto más se reduce ok esto es defensa rival impulsora o compi impulsora que cuanto menos defensa tenga el rival más potente es nuestro compi bien ya luego tenemos los power up del sin movie y ya con esto tenemos mucho mucho poder pero no son los únicos impulsores también tenemos por acá tenemos potencia los movimientos cuando el objetivo está restringido o sea que no puede tener relevos en los cup o sea no hay relevo para ni para él ni para mí más potentes son los movimientos también tengo res recuperar 3 restaura el ph ok esta es muy muy buena casilla porque se cura por cada movimiento que haga cuando el rival está restringido o sea desde el inicio de la batalla vamos a tener pura progresiva simplemente tenemos que aumentar la presa maxilar y ya vamos a poder curarnos progresivamente a ver por acá abajo tenemos también instinto de casa cuanto más se reduce la velocidad del objetivo más potencia son movimientos ok tenemos una velocidad impulsora compi impulsora y tenemos una velocidad impulsora y por acá creo que es lo mismo tenemos lluvia impulsora que potencia nuestro movimiento cuando está lloviendo y también tenemos lluvia compi impulsora más poder cuando está lloviendo entonces ya que están todos los compi impulsores pero cuánto está pegando realmente en esa con movimiento o un con un tablero bien bien armado y obvio ya esté armado un tablero que va a quedar con un sobrante de energía es este tiene todos los compi impulsores y adicional también tenemos la casilla vigilancia o cómo se llama esto inmunidad a golpes críticos o golpes compi impulsores no sé pero tenemos inmunidad a los críticos bien entonces con este tablero que me llama mucho la atención después en otro en otro vídeo de tableros te lo explico muy bien cada tablero a cada fase a cada elemento bien vamos a ver primero en esa tiene que tener más 6 de ataque vamos a agrandar esto un poco vamos a verlo aquí vamos como mejor para acá creo que no puedo bien tenemos más 6 de ataque vamos a meterle yo creo que ya con más 6 de ataque es lo único que necesitan esa el rival tiene que tener menos 6 de defensa que nosotros podemos bajársela con esa porque no y también esto vamos a quitarlo vamos a ponerle menos 6 de velocidad porque entre más velocidad menos velocidad en el rival más potentes son mis movimientos miren que solamente voy a poner determinación más 2 la de cualquier compi que sea de mi compi blastois x me sube determinación más 2 está muy pero muy buena ok confundido paralizado atrapado y contenido contenido es restringido de cierta forma vamos a alargar esto un poco aquí yo creo que ya puedo bajar que más le vamos a poner estado de lluvia porque entre más lluvia más potente y que más el modo ex claro no puede faltar y la habilidad crítico potente porque si había crítico potente va para muchos de los atacantes y también de los sabotajes entonces ok lluvia creo que se me ha quitado ahí la tenemos creo que es crítico modo ex y listo vamos a calcular bien chicos se me había ido la pantalla pero ya lo volvía a estabilizar más bien ya calculamos ya todo lo que había dicho anteriormente y aquí está el poder bien la concha de filo tiene un poder de en determinación a 2 de 8 a 8.8 acá prácticamente entonces tenemos presa maxilar está pegando de 7 a 8 acá también y tumba roca un momento bastante común de 2 a 2 acá bastante común pero cuando está pegando el compi ok creo que tengo que bajar ok baja un poquito un poquito más ahí está estamos pegando con determinación más 2 solamente cuando terminación más 2 y este taller lo que te he mostrado 164 cada porque tiene muchos impulsores o sea cuando determinación ya estamos llegando creo que con una determinación ya estamos llegando a 99k así que nada chicos un tablero muy potente tiene 8 y 8 impulsores y bueno nada chicos ahí está el tablero si quieres a nesa pues te la dejo de tarea está muy buena de hecho ojalá me salga un futuro porque vale la pena tirar por ella pero yo voy a tirar por el super poké festival nos vemos la próxima que voy a sacar un tablero de los tableros de nesa así que chao